Muy buenas, hoy os traigo aquí, hoy tenemos un FreeDigital Si no sabéis lo que es, os invito a que quede hasta el final de este vídeo Bueno, sería más bien mi manera de diseñarlo, ¿no? Y nada, empezamos en 7 segundos Bueno, pues aquí tenemos ya nuestros escaneos Empezamos con los recortes, estamos ahora recortando los ScanBuddies Y eso pasa porque yo he cargado al software dos veces el escaneo de los ScanBuddies Entonces tenemos que recortarlo en el primero, donde va a ser nuestro modelo de trabajo Una cosa muy importante siempre que trabajemos con encías Que vayamos a utilizar encías virtual Es importante también preparar el modelo Si hay pliegues, imágenes raras, rastres Es importante suavizar y dejarlo todo muy bien Si no, cuando lleguemos a la hora de diseñar la encía virtual Te tiran muchos errores Y ya que tú estás aquí, te animo a que compartas este vídeo Que te suscribas a este canal Que estamos haciendo siempre, siempre vídeos nuevos Pues aquí tenemos ya nuestros modelos Nuestros escaneos preparados Y vamos a trabajar ahora solapando imágenes Con las imágenes de los ScanBuddies Que nos va a dar la referencia para hacer luego los agujeros En la encía que ahora mismo estamos diseñando Que la vamos a generar Y luego pasaremos a hacer los agujeros justo donde están los ScanBuddies Que luego esto en boca Será donde estarán nuestras cofias de impresión ¡Suscríbete al canal! 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 una fluida en boca cogemos la herramienta attache y donde están los scan bodies vamos a hacer nuestros agujeros que luego lo vamos a ir abriendo con la herramienta de y esto lo vamos a ir haciendo en todos los scan bodies ya sabéis si tenéis alguna duda dejad en los comentarios y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los primeros que hicimos con la herramienta TACHE pasamos a finalizar este free uniendo la encía a la pieza a la pieza que hemos marcado porque una pieza seguirá atornillada a un implante en boca las demás van a ser ferulizadas os dejo con el final de este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!